Pasamos a hablar de Inés Esteves porque ella habló de su papel en El Maestro, la nueva ficción que prepara Polka para El 13 y Cablevisión. Cuenta con el protagónico de Julio Chávez y la dirección nada menos que de Daniel Barone. A escucharla. Vas a estar con Julio Chávez haciendo un unitario, recién estabas empezando a recorrer esos textos. ¿Qué me podés adelantar de ese proyecto? Es un proyecto que habla del mundo de la danza y son en realidad una expareja, el personaje de Julio y mi personaje. Digamos, yo soy su contrafigura y me toca hacer lo que equivaldría a la mala. ¿Vamos a estar bailando? Soy la pesutia. No, no exactamente. Tenemos pupilas que preparamos y él se está formando desde hace bastante, que está practicando un poco como para marcar. Pero yo tengo, digamos, la única formación académica que tengo es en danza. Yo estudié danza clásica de los cuatro años hasta los trece. Actuación no estudié, canto no estudié. Hice un poco de canto lírico, pero hace mucho y era más que nada para tener apoyatura hablando en el escenario. Así que, sí, de danza entiendo. Entiendo sobre todo de la danza clásica, de las pasiones, de las obsesiones, de la disciplina y de todo ese mundo que abarca este unitario. Es un unitario, son no sé si doce o trece capítulos. Terminamos a fin de agosto de grabar.